No dejo que nadie me diga Cómo yo tengo que vivir mi vida Tú el dinero yo me lo voy a gastar Cuando mueran me voy a llevar por eso Yo voy a fumar y beber, pa' si nadie jode Que a mí nadie me diga que lo que yo tengo que hacer Hoy yo voy a fumar y beber, pa' si nadie jode Que a mí nadie me diga que lo que yo tengo que hacer